Vamos a necesitar listones de 3.8 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, 6 tiras. Yo le voy a agregar una base pequeña de vinil y ya van a ver lo fácil y hermoso que queda este moñito que realizó una súper fan, una súper seguidora, una tortú fan. Ada Posadas les va a encantar. Empezamos. Iniciamos con nuestras dos primeras tiras que va a ser para la base. Y le voy a colocar silicón frío en la orilla porque voy a cerrarlos, voy a hacer un circulito. Aguja e hilo. Voy a buscarle aquí en la mitad. Voy a dar 4 puntadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ahora más voy a rematar y nos vamos con nuestro muñeco ahora sí vamos a tomar nuestras otras dos tiras y vamos a doblar de esta manera nuestras dos tiritas dejando un espacio de 2 centímetros y una y dos para que ustedes alcancen a ver 2 centímetros voy a empezar con mi lisoncito más corto y voy a empezar a doblar y el que sigue también dejando un espacio de aquí a acá de 1 este cuadrito es un centímetro aquí está la puntita y acá terminaría y ahora voy a hacer hacia el lado contrario el doblez un centímetro estos dos y yo lo que voy a hacer pues es de una vez medirlo aquí ahora este mismo paso lo voy a repetir con mis otras dos tiras que tengo aquí a un ladito aquí se me perdió el clip si lo grabé pero pues se me borró no lo encontré pero es lo mismo que entonces son dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el lado derecho y ahora vamos a dar puntadas puntadas voy a dar mi puntada número uno puntada número 2 antes de llegar puntada aquí al segundo puntada número 3 4 fijándose miren que por la parte de atrás se vayan sobre la orilla igual lo pueden empezar de acá para allá como ustedes gusten 1,2,3,4,5,6,7,8 y ahora sí me voy a ya que le pase la aguja y el hilo me voy a seguir de largo para tener un solo lado o sea no unirlos no tener que unirlo cuatro pistas y si no nada más 2 así que para ello voy a agarrar mi otra mitad y ahora le corresponde uno de estos dos lados o que ya agarre uno de aquí uno viendo hacia acá que es igualito a este ahora voy a agarrar este de aquí y aquí pues si les digo que si quieren vamos a hacerlo así también pueden recortar de una vez y ya que lo tenemos así chicas voy a unir esta parte en donde está el doblez ok los dobleces quedan unidos quedan por dentro ok y los holanes van a quedar hacia afuera algo así aquí lo ideal es que yo hubiese empezado con esta pero ya o sea he empezado con esta pero ya empecé acá así que los voy a tener que hacer por separados ni modos entonces estos si los vamos a hacer juntos no pasa nada no hay mucha diferencia acá vamos a ver lo ideal es que lo ideal es ya tener nuestras cuatro partes listas todas nuestras piezas ya cortadas listas para ver así que el lado va cada uno ahí está entonces así voy a iniciar punto de número uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho igual y me puedo seguir aquí este que se me tapó la puntada que se me tapó mira una hasta ocho Gracias. Gracias. Lo vamos a unir, recuerden, los dobleces tienen que ir así juntos y aquí pues tengo que iniciar, yo que soy zurda pues inicio de este lado, ustedes pues a lo mejor del otro, ¿verdad? Pero yo sé que tienen que quedar encontradas estas de aquí. Entonces, si cortar nos podemos ir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete y ocho. Y aquí nos vamos con este, aquí voy a poner, uno, dos, tres, fíjense que sí estamos agarrando aquí, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya que está aquí podemos pasar. Bueno, chicas, aquí estuve teniendo problemas con el espacio, la memoria, así que pues van a haber muchas partes que de repente van a decir, ¿y qué pasó? Pero ustedes ya saben cómo, pues el proceso, ¿no? Que se unen los dos moñitos, se costuran o se pegan. Aquí ya coloqué una base de vinil sobre la base de listón que sobresalga unos cuantos milímetros. Aquí voy a colocar mi listón de un centímetro en la parte del medio y voy a dar dos vueltas. En esta parte. Y voy a colocar mesh. Aquí les sugiero, yo le puse un, hice uno en Facebook y le puse un centro grande, un corazón grande que pues realmente tapa lo que son los pliegues, los dobleces, que se ve muy bonito. Pero es cuestión de gustos. Aquí le voy a poner mesh para que se note esos pliegues, esos dobleces muy bonitos. Aquí ya es como ustedes más consideren que se les vaya a vender o les guste más. Ok, es lo que le voy a poner respetando el área de la pinza que le voy a poner. Y en esta parte de aquí es donde pues ya no se muestra, o sea se corta y ya ahorita va a aparecer lo que es el final. Pero de verdad que queda bello. Lo voy a intentar hacer en otro color para que se aprecien un poquito más los detalles. Pero la verdad que así se ve muy bonito. Espero que les haya encantado este moño Adalí. Espero que se animen a realizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!